Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio Watch en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Actualidad, Comunidad, Cultura, Artes, Medio Ambiente y Opinión. Ahora comienza Corriente Alterna. Un programa de coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile. Conduce Carolina Angulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Corriente Alterna, el programa de la coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile y también a través de la señal streaming de este mismo medio de comunicación. El día de hoy les comentamos que vamos a conversar con Claudio Morris Calleja. Él es participante de la Escuela Popular de Formación Colectiva Los Ríos, la red de abastecimiento popular y también es socio de la red de cooperativas a través de su cooperativa Corali. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Hola a todas y a todos. Bueno, el día de hoy vamos a comentar sobre el trabajo, ¿cierto?, que lleva ya haciendo esta Escuela Popular, que nace a raíz del movimiento social suscitado en octubre del 2019. Hemos visto en redes sociales que tienen una participación muy activa, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos comentaras cómo nace esta iniciativa, que también une a varios colectivos de distintas áreas. Vale. Bueno, yo te puedo conversar un poquito de mi perspectiva de cómo sucedió, porque seguramente todos tienen su punto de vista, pero más o menos el mío. Tiene que ver con nosotros como cooperativa, nos empezamos a alianzar con otras cooperativas de la región, con la esperanza de impulsar el cooperativismo. Y en ese tiempo estaba la escoba en el mundo, o sea, todavía sigue, antes del 18. O sea, hay que recordar también un poco porque como que se ha terminado como a focalizar del 18 para adelante, pero antes estaba el desastre también, se estaba quemando el Amazonas, no sé si alguien se acuerda de eso. Se estaba quemando Sudáfrica, se quemó casi toda la selva amazónica y el cambio climático. Y muchos problemas también con el tema que continúa en Chile. El trabajo, habían quebrado, no sé, 1.900 empresas más o menos, habían quebrado en Chile. O sea, y ANSA también había quebrado. Entonces, nosotros como cooperativa empezamos a ver esto y nos reunimos más o menos como en julio, el 26 de julio, una fecha buena para reunirse. Y ahí decidimos plantar la red. Y ahí todos discutimos las diferentes cooperativas, llegamos a análisis de que sí, había que empezar a ponerse más serio en el tema, acelerar más los procesos, que las cooperativas tenían que empezar a tener un rol importante en la región, no solamente como columnas, grandes cooperativas que tienen una visión productiva, pero también falta una visión política también, porque no solamente lo productivo, sino que también lo económico, lo socioambiental, lo social. Y en ese tiempo, imagínate, julio, agosto, septiembre, que volascó en el 18, y ahí, bueno, todas nuestras teorías más o menos se fueron aclarando que venía algo fuerte, porque ya no daba para mal la cosa, era mucho tiempo ya de abuso, entonces esto explotó, y bueno, nosotros fuimos parte como pudimos de nuestro espacio, apoyando las vallas comunes, todo esto, y también, bueno, vimos cómo podemos reunir el movimiento cooperativista en la región. Y bueno, como se estaban armando cabildos de todos los ámbitos, porque eso toda la gente quería participar, si eso es lo que faltaba acá en Chile, la gente tenía ansias de poder dar su opinión, de transformar las cosas, las ideas estaban, lo que no estaban son los espacios. No es que en Chile no esté la idea, hoy en día está la idea, pero no están los espacios de participación, tomar el poder para poder cambiar las cosas. Entonces, en ese aspecto, de varios cabildos que participábamos, ahí se creó también la Asamblea Comunal de Valdivia, y empezó a resonar también de los cabildos y las asambleas, que no era algo tan masivo antes. La Asamblea y los cabildos eran como que se recuperamos del tiempo ahí, de la primera independencia, cuando la gente participaba en este tema directo, de la política, ¿cierto? El cabildeo. Entonces, nació el cabildeo cooperativa, y ahí muchas cooperativas, muchas personas ligadas a la economía solidaria, a la economía popular, no solamente a las cooperativas, a la economía comunitaria. Empezamos a ver lo que pasaba y cómo podíamos ser un apoyo, porque eso es lo que nosotros queríamos apoyar, pues el cooperativismo tiene que ver con eso, con cooperar. Entonces, más o menos, en varias, dos, tres, cuatro, cinco reuniones buenas que tuvimos con mucha asistencia, ahí se crearon, más o menos, nuestras tres líneas de trabajo, que fue la escuela popular, en el tema de poder socializar los conceptos, del proceso constituyente, lo importante de que esto se venga trabajando, y tomar en cuenta también el trabajo que otras organizaciones vienen haciéndose 30 años en la línea. O sea, el movimiento Asamblea Constituyente, un movimiento muy antiguo, ya se podría decir 30 años, tocando la temática, y nosotros simplemente tomamos esas banderas y dijimos, vamos a masificar esto. No inventamos las ruedas, para nada, sino que simplemente tomamos las banderas de lo que estaba y dijimos, vamos a potenciarlo, y cómo lo potenciamos a través de una escuela. Y ahí empezamos a trabajar en la escuela, y ahí se juntó un grupo muy bueno de mujeres, de hombres, de personas jóvenes, no tan jóvenes, de todas las edades. Y de muchas áreas del conocimiento también. Claro, de muchas áreas del conocimiento, fue como un imán ahí, porque había una necesidad de mucha gente de poder aportar, y en sus espacios diarios no podían hacer nada, porque estaban atrapados con la institucionalidad. Entonces no podían tener movimiento, propuestas, eso como que quedaba en el margen, y todo lo que es innovación, porque aquí en Chile mucho y más de no faltan bastante. Entonces esta gente empezó a poner su creatividad ahí al servicio, y bueno, hemos generado un poquito de tiempo, humildemente, hartas cositas, que ha permitido también a nosotros aprender, porque nosotros también hemos aprendido mucho más con el tema de la constitución, estamos mucho más claros cuáles son las áreas de trabajo, y otra línea de trabajo también que nació en el Cabildo fue el tema de, ya, no solamente es que la sociedad sepa, aprenda, sino que también tiene que comer, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de que el 18 de octubre estaba quedando las cosas, o sea, mucha gente se le olvidó, esos cinco meses intensos de revolución, porque fue una revolución de gente batallando en las calles con ollas de común atrás, ollas comunes que le dan comida a los guerreros, para que fueran a enfrentar a las fuerzas policiales, de ocupación casi, porque en este momento son casi fuerzas de ocupación, porque están a la fuerza ahí, entonces en ese tema de las ollas comunes es donde nació también la importancia de cómo nos vamos a abastecer, porque en Chile empezamos a hacer los análisis, los diagnósticos, estamos transnacionalizados en la alimentación totalmente, entonces a nosotros nos cortan los barcos y podemos un año sufrir, mucho, y mucho, mucho, de verdad, entonces nosotros tenemos que empezar de nuevo la producción, que se haya perdido, y también en las redes, la pérdida de intermediarios, terminar con los intermediarios, los supermercados específicamente, que son grandes transnacionales, que se llevan toda la plata para afuera casi, y explotan a mucha gente, y la otra tercera línea fue la articulación, que eso se está generando hace mucho rato, ya con varias organizaciones, hemos ido haciendo un gran grupo, a menos de eso. Y eso hace mucho sentido también con la realidad que está viviendo el país, esto de acomodarse, después de, claro, el estallido social, vino la pandemia, el confinamiento, y hay un tema también de abastecimiento, claro, existen estas grandes cadenas que tienen de todo, ¿verdad? Pero está también la dificultad de salir a exponerse a esos lugares que también tienen como un espacio donde hay más probabilidades de contagio, entonces aquí los distintos entes colectivos que se generan a raíz de la pandemia, y que siempre han existido en realidad, pero ahora están más visibilizados, tienen un rol bastante importante, el emprendedor hace llegar su producto de manera más directa hacia la persona que necesita un servicio o un producto en específico, así que, y ha funcionado, eso es lo que llama la atención, de que a pesar de que las autoridades, ¿cierto?, han generado distintos espacios para darle énfasis a ir a un supermercado, porque ellos, la verdad, es que no tienen solamente la distribución de elementos básicos, sino que también tienen otros electrodomésticos, otras cosas que no son de primera necesidad, y cuartan un poco en las políticas locales, ¿cierto?, que los emprendedores puedan abrir un negocio o generar un espacio más abierto para ellos poder entregar sus productos, así que eso es bastante interesante. Respecto a lo del trabajo de la Escuela Popular de Formación Colectiva Los Ríos, llama la atención de que se han generado en este tiempo muchos conversatorios y de muy diversas temáticas. Se han generado talleres colectivos también, entonces me gustaría que nos comentaras cómo ha sido esa experiencia. Sabemos que hay mucho interés de la gente en participar, estudiantes, académicos, también de nuestra facultad. Hay que mencionar que el contacto que tenemos con Claudio hoy en día lo hizo, fue a través del profesor Hierco Monge, director de la Escuela de Pedagogía en Historia de Ciencias Sociales y miembro activo, ¿cierto?, de esta Escuela Popular. Así es. Sí, pero para tomar un poquito el curso de la conversación en el tema de la alimentación, tú decías, por ejemplo, que está disponible la alimentación. Sí, eso puede ser, pero también está el tema del poder acceder, o sea, no solamente que estén ahí, sino que también poder comprarlo. Y de verdad, en Chile y la región, nosotros como, bueno, ahí vamos a hablar un poquito más, profundizar con la red, nos hemos dado cuenta que acá en la región hay bastantes problemas de acceso al alimento, ni siquiera de la calidad. Y estamos hablando de 50 años comunes más o menos en Valdivia, más o menos, por lo que nosotros tenemos un mapa, entonces, también es un tema de que tenemos que empezar a ver que el derecho a la alimentación, pues es importante que vamos a tocar ahí. Bueno, y respecto a los talleres, claro, la escuela, que es otra área diferenciada, que nosotros tratamos de como esta línea especificarlas bien, porque a veces como que participamos todos de la misma área y se empiezan a confundir los trabajos y al final, para operativizarlo bien, teníamos que diferenciarlo. Entonces, la escuela, claro, tiene que focalizarse en todo el tema que tiene que ver con la concientización de la sociedad, que la sociedad despierte de este, bueno, yo por profesión soy psicólogo y tengo claro que la guerra psicológica de última generación es la principal arma de batalla actual, y eso a través de los medios masivos. Otro tema de la constitución que vamos a tocar en la escuela es la ley de medios, porque es muy importante que en Chile sepa la sociedad que hay una concentración tal de los medios como tú decías de esta dificultad de que los pequeños puedan vender sus cositas, porque hay un monopolio también del comercio, o sea, Chile es como un fundo de siete familias que controlan todo, entonces cualquier personita chiquitita solita no va a poder hacer nada porque no va a poder competir nunca con eso, entonces es una ilusión eso de que uno puede crecer, eso es si ellos lo deciden ayudarte, bueno, puedes que crezca, pero nunca puede realmente ser soberano en el tema si hay monopolio en la alimentación y en la educación también, entonces en este tema de la guerra psicológica tienen el monopolio de los medios de comunicación, y eso se ve en los matinales que son cuatro o cinco horas diarias, hay personas que no ven tanta tele pero hay gente, un segmento importante de la sociedad que ve tres, cuatro horas diarias de televisión, entonces hay un tema de construcción de mundo casi a la fuerza, ¿no es cierto?, porque tampoco hay mucho acceso a la televisión, hay tres, cuatro canales que son gratuitos, tampoco uno puede elegir mucho, hay internet pero tampoco uno puede navegar mucho porque la gente lo usa para el whatsapp, porque ocupa esto de cinco luquitas, se le acaba, entonces eso que también somos un país tecnológico, ese otro cuento, porque hay acceso, hay cobertura, pero mala calidad, entonces la gente no puede hacer cursos, estas cosas, ¿ya? Muy limitado también, muy limitado, se cree que todos por tener un teléfono tienen acceso a internet y la verdad es que con esto de la entrega de beneficios del gobierno y también por el 10%, nos hemos dado cuenta que parte importante de la sociedad tiene acceso, claro, a internet, pero como decías tú, por datos ilimitados, datos limitados, por tiempo limitado también y falta mucha capacitación para acceder a la información, hay información que no está clara, que no es fácil de encontrar, entonces también hay un tema ahí. Claro, uno de los diagnósticos que hicimos con el Cabildo, porque fue, bueno, esa energía que se produjo el 18% fue como una energía así, donde reunió a mucha gente interesada en los cambios y ahí se dieron las buenas ideas y nosotros después quedamos como un trabajo práctico, ¿ya? Pero en esa iluminación colectiva que se hizo, bueno, ahí estaba claro el tema del Estado, del Estado chileno, la situación de un Estado colonia, o sea, Chile, se dice un diagnóstico que Chile en este caso, nosotros manejamos el tema del imperio, hay un imperio yanqui, claramente, que está con sus bases militares en toda Latinoamérica y Chile es un portaavión de ese imperio actualmente jugando un rol de mantener el neoliberalismo en la región. Y ahí en ese rol, Chile es una colonia que no es soberana en su política pública, ni en su comercio, ni en su política comunicacional, ni en ninguna área Chile en este momento es soberano, entonces es una colonia que, por ejemplo, ni siquiera tiene el control de sus recursos naturales, ¿ya? El cobre, todos sabemos que se está regalando casi, no pagan impuestos, entonces nosotros nacemos de esa base de que hay que cambiar, pasar de un Estado colonia a un Estado soberano, que es el camino que han esprendido a varios países y que le ha ido bastante bien en comparación a nosotros, que seríamos los reinos del neoliberalismo con el país más bacán del mundo, mira, nos tienen abandonados, ni siquiera nos han mandado medicamentos, ni siquiera nos han mandado respiradores, pero China, Rusia, no sé, todos los días llegan aviones a Venezuela, a Cuba, con un montón de toneladas de alimentos, Uruguay y Venezuela van a ser los primeros países que van a aprobar la vacuna rusa, ¿ya? Nosotros recién cuatro meses después estamos trayendo el medicamento aviar que Daniel Haudelot venía planteando hace cuatro meses, entonces ese tipo de política pública nosotros no podemos hacernos los locos con los niveles básicos de la estructura, nosotros en este momento somos un Estado colonia y tenemos que tener claridad en eso, no tenemos soberanía en nuestra política y ese es el proceso que nosotros tenemos que cambiar, las otras cosas que se pueden discutir son técnicas, entonces en ese proceso la escuela está en hablar de las distintas áreas donde tenemos que liberarnos como colonia y para ser un país independiente, en el tema principal por ejemplo te hago comparativas porque hay que hacer comparativas, no podemos hablar de la nada, comparativas por ejemplo no sé, Venezuela tiene un sistema propio satelital enviado desde China, ¿ya? tiene su satélite y tiene su sistema propio, nosotros pagamos a una patente a Estados Unidos por ejemplo, por ejemplo Microsoft, ¿ya? pagamos miles y miles de millones de dólares a Microsoft por patentes, ¿ya? que nos imponen a la fuerza por tratados comerciales y otro caso, por ejemplo, otros países usan software libre y se ahorran millones de millones de pesos en toda la institucionalidad pública, ya esa plata ahí invierten en otras cosas, entonces ese tipo de cosas tenemos que analizarla y la escuela está en ese trabajo voluntario a ese ritmo pero vemos que hay muchas otras organizaciones que están haciendo lo mismo, así que nos sentimos súper reforzados y que estamos nadando en esta masa nomás de cambio que todos quieren, o sea, la mayoría en este país quiere esto de cambiar este país, nadie es feliz aquí en este país, ahí tenemos las tasas de depresión más altas, de consumo de cocaína, de consumo de tabaco, tenemos unos diagnósticos psicológicos del terror nosotros. Ahora, comparativamente con Latinoamérica estamos mejorcitos, pero Latinoamérica igual está un poco, no sería un buen ejemplo mostrarnos por ejemplo con Colombia, que ayer mataron a ocho personas, anteayer mataron a diez personas, anteayer mataron a treinta personas, entonces todos los días están matando gente en Colombia y acá en Chile estamos matando a los mapuches, tienen a una persona que con el juicio, un juicio totalmente sesgado, tienen presa una persona con estas cosas que se llaman testigos, testigos protegidos, que son testigos tapados así, como del 1800 de la Inquisición y que dicen él fue y nadie puede investigar al testigo, esas son las pruebas que ocupan contra el Celestino Córdoba y esta persona ya una falta de respeto, es como si tuvieran a un monje, a un cura, así tratan al pueblo mapuche, gente pegándole a las mapuches, entonces... Ojo, yo creo que igual hay una gran diferencia porque resulta que hoy en día los sacerdotes, los curas que han sido juzgados, ¿verdad? Y incluso muchos han sido como que han sido juzgados y se ha confirmado la participación de ellos en abusos sexuales contra niños o distintas personas están libres, de hecho, ni siquiera han pasado días en la cárcel, entonces eso llama la atención, que no, tampoco es el caso de Celestino Córdoba, no es un caso comparable, según mi punto de vista, a otros tipos de cosmovisiones o visiones ideológicas, entonces hay que analizar ese tema, quizás en otra oportunidad podríamos hablar de eso, porque da para bastante. bueno, respecto a la entrevista a Claudio, tenemos que mencionarle a la gente que nos está escuchando a través de la radio 90.1, Radio Universidad Austral de Chile, también a través de nuestra señal streaming, que estamos conversando con Claudio Morris, él es participante de la Escuela Popular de Formación Colectiva Los Ríos, la red de abastecimiento popular y socio de la red de cooperativa. Estamos hablando, la verdad es que es bastante interesante lo que hemos podido abordar en este ratito de conversación sobre distintas temáticas, porque, claro, la escuela de formación y también los cabildos en los que tú mencionabas que se gestó esta idea de participación colectiva da para harto, de hecho, estaba viendo la página de Facebook de la Escuela Popular y respecto a los conversatorios que se han generado en los últimos meses, se ve una gran diversidad como, por ejemplo, un conversatorio de derecho a la vivienda, tú hablabas sobre el derecho a la alimentación. Me gustaría preguntar respecto a cómo está conformado y si es que hay gente interesada en participar en esta Escuela Popular, se puede integrar, si hay distintas líneas de trabajo y cuáles son. Ya. Sí, como te digo, hemos tenido como un, como todos los movimientos sociales fluctúan, no es constante, va entrando, va saliendo gente, eso es lo ideal, o sea, nosotros aspiramos a que la democracia en un futuro en Chile sea así, o sea, como que no sea estático, o sea, nada se puede ser estático en un mundo en pleno movimiento, todo cambia, entonces uno, por ejemplo, esto de la Constitución, y ahora vamos a hacer la Constitución porque no es solamente la Constitución, es como la estructura de todo, entonces nos vamos a pensar que ya va a tener un nuevo texto y ahora sí, para adelante todos con ese texto, no, ese texto va a tener que ir cambiando, analizando, retroalimentándose con la realidad, y ahí para eso están las iniciativas populares de ley, la democracia directa, donde la sociedad, la que está en el terreno, pueda proponer cambiar las cosas, entonces, esas temáticas, por ejemplo, esa temática tiene que ver con democracia directa, mecanismos de democracia directa, el tema de la vivienda también lo analizamos, por ejemplo, invitamos a personas de la Norte Grande, dirigentes, dirigentes de los lagos y también de Santiago, de la red de hábitat popular, y ahí pudimos descubrir, y que ya sabíamos, que todo en esta lógica subsidiaria, la vivienda, nosotros per cápita, para que tengan una idea, deberíamos tener 35 hectáreas por cabeza de Chile, porque tenemos un país enorme, somos 18 millones de personas, y si lo dividimos por persona, lo que nos toca a cada uno, son 35 hectáreas, y tenemos en esta política pública, tenemos 10 hectáreas, o sea, 10 metros por persona, porque, estaba hablando de una casa de subsidio básica, está en los 47, 48 metros, y para 4 personas, entonces estamos hablando de que cada persona en Chile tiene, en este momento, restringido, si es que logra tener una vivienda, porque eso es otro camino bien difícil, 10 metros, en el tema de la soberanía alimentaria, bueno, la región, estamos hablando de que aquí se importa el 70% del grano, siendo que tenemos un país enorme, exportamos fruta al mundo, exportamos vino al mundo, exportamos, todo lo exportamos, y nada queda en el país como pasa hace como 100 años atrás, porque acá nosotros hemos estado analizando la historia en temas muy antiguos, esto de Chile, esta colonia, lleva mucho tiempo funcionando y no ha parado, o sea, no tenía un discontinuo, el proceso popular de la unidad popular fue un intento de cambiar las cosas, pero esto ha continuado como estado colonial y tenemos registro, por ejemplo, del 1918, es la temática de la alimentación, la temática de por qué exportan en vez de nacionalizar o por lo menos dejar lo que las consume la gente, porque cómo hacer que exportemos si la gente en el país no tiene para comer, entonces ya, que coma la gente y después exportamos, cosas como, tan lógica y ahí, yo sé que en la austral ahí, me molesta un poco tanto ProChile, porque ProChile es como un elemento que yo no entiendo en esta situación, porque cómo va a estar exportando si nosotros tenemos muchas necesidades del pueblo de Chile, de muchas necesidades, por ejemplo, estaba viendo Ricardo Lago suspendió la producción científica de vacunas en Chile, ese tipo de cosas, por qué, entonces todo eso la escuela popular está apuntando a la soberanía, a recuperar el tema industrial, pero un tema industrial para cinco familias que destruyen todo para llevarse a los paraísos fiscales y no dejar nada del país, solamente la destrucción, el asesinato, porque también hay que mencionar ya que estaban hablando en el programa anterior de Macarena Valdés, bueno, hace poquito, poquito, mataron a dos mujeres mapuches colgadas, estamos seguros, es difícil tener pruebas en este ámbito, pero bajo el contexto en el que está Arsilla, asediado por militares, asediado por helicópteros, asediado por fuerzas de comando, ahora por un fascista de ministro del interior que trabajó con Paul Schaeffer, trabajó con Colonia Dignidad, o sea, él es responsable, cómplice de la violación de un montón de niños, del asesinato de un montón de personas bajo su amistad, entonces, ¿cómo podemos, vivo a vivo, entrevistando a Víctor Pérez y haciéndose loco con toda esta realidad, tenemos que despertar, entonces la idea de la escuela es despertar a la gente y decir, oye, nosotros no podemos aceptar en el mundo, imagínate que estuviéramos a Hitler, ahí en el ministro del interior, o sea, todo el mundo diría, están locos, o sea, ahí tenía a Bolsonaro y cosas, pero eso no es normal, debería estar preso, o debería por lo menos haber pagado algo, pero está ahí, en Chile están todos ahí, como si nada, haciéndose los locos, pero eso va a cambiar ahora, y esa es la misión de la escuela que está trabajando para que eso no vuelva más a pasar a Chile, porque nosotros pensamos sobre todo en los niños, en el futuro, en las nuevas generaciones, no queremos que pasen por lo que pasamos nosotros que tampoco somos una generación tan antigua como esto es transversal, pero hay gente que pasó antes de la dictadura, gente que pasó después de la dictadura que fue como lo mismo porque la educación en dictadura fue horrible, era una cosa de cortarte el pelo, sacarte la camisa, te pegás, y después toda una cosa de poco innovación, de la cultura, el impuesto al libro más caro del mundo, para que la gente no lea, para que la gente no estudie, y le meten ahí matinales todos los días, todo esto tenemos que cambiarlo, Carolina, podríamos hablar mil años de la cosa. Claro, yo creo que poco a poco se ha ido, es lamentable la verdad, sí, darse cuenta de que a raíz del levantamiento social se empiezan a hacer cambios porque deberían haberse hecho desde hace muchos años, es lamentable que los cambios que uno ve que ahora se están generando en el Congreso y en distintas políticas públicas, ¿cierto?, se generen a través de la presión del pueblo organizado, porque deberían los gobernantes, ¿verdad?, las autoridades locales, regionales, nacionales, deberían ser capaces de ellos trabajar desde el inicio, desde que tienen el cargo en pro de estos derechos sociales y asegurarlos para la gente. Entonces, bueno, es lamentable que suceda eso, pero es hermoso también ver a tanta juventud, a tantos adultos y adultos mayores unidos, ¿cierto?, para mejorar las condiciones de las futuras generaciones a través de estos cambios sustanciales y vemos que también se ha roto un poco con esta visión que se tenía que a la gente no le interesa el derecho, no le interesa informarse sobre distintas cosas, sino que no se había dado el tiempo de una paralización para poder enfocar sus energías, ¿cierto?, en solucionar estos temas y proyectar también con nuevas ideas, con ideas frescas y con acciones concretas para el futuro. Así que es un excelente espacio el de la Escuela Popular que justamente está generando todas estas iniciativas en pro de esto. Respecto a los trabajos que se hacen en la Escuela Popular de Formación Colectiva Los Ríos todas las semanas me gustaría que nos contaras qué están haciendo. Sabemos que se han hecho seminarios y por ahora estoy viendo en la página de Facebook que se han hecho ciclos de distintas actividades, de distintas temáticas. Entonces me gustaría que nos contaras cuáles son los ciclos o cuáles son las actividades que se vienen próximamente para que la gente que nos está escuchando pueda participar. Ya, perfecto. Mira, ahora en este momento estamos en un ciclo de charlas hasta que la dignidad se acostumbre. Y este ciclo de charlas tiene la idea de repasar más o menos todos los derechos importantes que vamos a tener que tocar en la nueva Constitución. O sea, instalar este tema del derecho, del derecho, de que el chileno entienda que es un derecho, que no es un privilegio educarse, sino que es un derecho suyo que se ganó, que se peleó. Esto es recuperar esto, porque el chileno está muy acostumbrado a estar solo contra el mundo, entonces le sorprende que tenga derecho. Esta cuestión del 10%, yo creo que todos hemos flipado porque jamás el Estado no haya dado algo. O sea, ni siquiera el Estado, sino que... es el propio trabajo de cada uno, claro. Entonces, así nosotros estamos contentos, así como nos dieron el 10% de lo nuestro y tenemos que estar así como un poco menos que en la nube acá en Chile. Entonces, el chileno tiene que entender que tiene derecho y ese es el camino. Entonces, en este ciclo, ahora vamos a tocar todos los derechos, ya tocamos a la alimentación que tuvo que ver con la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el latifundio, la concentración de la tierra. Por ejemplo, aquí se alimenta más a las vacas que a los seres humanos. ¿Ya? Acá en la región compramos la harina más o menos como la compran en Europa, ¿cachai? Porque acá producen 11.000 hectáreas de trigo, exportamos harina y compramos el precio que tienen en otros lados. Acá, imagínate, debería ser la mitad. Uno se imagina que producir harina en la región que más produce en Chile de harina es la mejor calidad. Por ejemplo, Coyico. ¿Quién tiene Coyico? Hay un monopolio ahí, ¿no es cierto? No, son pequeños molinos. Nosotros estuvimos como, bueno, ahí vamos a pasar la rap, pero ahí nos empezamos a dar cuenta. Entonces, después vamos a hacer el derecho, ahora viene la salud comunitaria, ¿no es cierto? Este cambio de foco de la salud, como no como un elemento aislado, sino que un elemento integrado en su territorio y que todo afecta a su bienestar. No solamente que tenga trabajo, sino que también tenga una comunidad, que tenga un medio ambiente sano. Entonces, ¿cómo el enfoque de la salud? ¿Cómo está puesto en Chile que es una salud paupérrima, neoliberal, para lucrar? Y cuando lucra, cuando entra el lucro a las cosas, todo guatea, todo guatea, porque ahí son poquitos los que ganan y los demás le da mal, entonces esa es la gracia del lucrar. Siempre tiene que ser un poquito, porque si es mucho no ganan, entonces tiene que concentrarse la cosa, concentrarse. Y en toda la área es horrible porque destruye toda la área, porque si tú vas a concentrar la salud, obviamente vas a tratar de destruir la salud pública, porque si es gratis que vaya a ganar. Entonces, vamos a destruir la salud pública, vamos a destruirla con políticas públicas malas, para que la gente se cabree, vamos a destruirla con quitarle los fondos, vamos a destruirla con poner mejor competencia, vamos a darle incentivo a los médicos para que abandonen el sistema de salud, entonces en vez de potenciar a los médicos públicos, no, vamos a pagarle el doble en la clínica privada para que se vayan, y después vayan todos cansados a la pública, y ese tipo de cosas. ¿Para qué vamos a traer a los médicos cubanos que han recorrido todo el mundo salvando todas las vidas? No, a Chile no, ¿Para qué la vamos a traer? Si a los médicos cubanos ahora le quieren poner el premio Nobel, es porque fueron a la batalla cuando en Italia está la locura y todos están escapando de Italia y ahí están llegando los cubanos a apoyar. Entonces aquí en Chile este patán que tenemos de presidente, ojalá que se vaya luego, el día que pasa y lo veo ahí es como una vergüenza una vergüenza que siento por tener a esa persona ahí es como no sé, es un sentimiento encontrado porque igual es culpa nuestra que un patán como ese esté ahí todo el mundo sabía que era un ladrón de bancos o un montón de historial para atrás pero ¿cómo poner a una persona así? Yo conversaba con personas que sabían gente decente gente trabajadora pero decía el mal menor pero decía oye hay que tener límites para esto alguien tiene que despertarte a gente porque ¿cómo vaya a votar por un ladrón de bancos para presidente? Que está la Mónica Madriaga ahí tiene un video de cómo salvó su pellejo para que no se fuera preso entonces esos temas vamos a ir tocando y la gente está invitada la página está abierta esto es horizontal no hay este tema de la secta y de la y este tema de empezar a quedarse con los movimientos también que lo copten los políticos o empezar a ponerle mucha directiva y a no correr la información eso nosotros somos enemigos directos como cooperativa nosotros creemos en el asambleismo la horizontalidad la democracia la participación la transparencia y esos son los valores que nosotros pedimos simplemente ni siquiera tenemos una un método que la gente entre o sea cualquier persona puede participar simplemente tiene que pedirlo porque esto es de todo y toda muy bien respecto a a este ciclo de que hasta que la dignidad se haga costumbre se genera todos los todos los todas las semanas ¿verdad? cada 15 días estamos ahora cada 15 días sí porque hay mucha gente que está haciendo otras cosas entonces dijimos para que hagamos bien y para que tenga sentido y además que también retransmitimos otras organizaciones que están haciendo muchas cosas entonces siempre hay alimentación para entregar simbólica cultura temática pero nosotros como cada 15 días ¿verdad? porque estamos haciendo otras cositas igual así que eso muy bien bueno como les mencionaba hace un rato estamos conversando con Claudio Morris él es participante de la escuela popular de formación colectiva Los Ríos la red de abastecimiento popular y socio de la red de cooperativas Los Ríos les comentamos esto para que estén informados sobre el trabajo que realiza esta escuela popular de formación colectiva y también para mencionarles que como facultad de filosofía y humanidades a raíz de la contingencia de la pandemia ¿cierto? hemos decidido generar este espacio para difundir este tipo de 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 trabajos colectivos que se generan en distintos puntos de la comunidad local valdiviana y también regional ¿por qué no decirlo un poco trasciende lo regional hoy en día por lo por la conectividad que nos entrega las redes sociales y la virtualidad así que es súper importante que que mencionemos que hoy en día nuestra facultad está muy interesada en generar un vínculo de 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 consistencia en la comunidad a través de de el programa corriente alterna así que si nos están escuchando o nos están viendo a través de la señal streaming de la radio UH algunos dirigentes o algunos participantes de colectivos de nuestra de nuestro valdivi también de nuestra región están invitados a escribirnos en nuestras redes sociales como facultad de filosofía y humanidades UH en facebook y también en instagram como arroba humanidades guión bajo UH respecto a la escuela de escuela popular de formación colectiva veo que hay un facebook hay otras redes sociales u otros medios como un correo electrónico por ejemplo Claudio si si ahí lo yo lo manejo mucho escuela popular arroba escuelapopular arroba pero está en el facebook pero también tenemos que hablar un poquito de la rap no sé si lo vamos a tocar también porque ahí también sí por favor ya pues ahí lo aprovecho de contar bueno la rap como te digo en esta línea de trabajo de ya la escuela estamos claros que es un proceso de enseñanza educación popular una educación participativa colectiva no impositiva lo cierto que nace de trabajo democrática transversal no cierto y también el tema de la alimentación bueno nosotros nos dimos cuenta es importante empezar a trabajar el tema de la política pública de alimentación cuando vimos que había mucha gente que estaba antes de este 10% bueno el 10% se va a acabar así fue una luz pero no sé cuánto va a durar más de un mes dos meses no creo que iba a pasar lo mismo si no cambian las cosas entonces ojalá que la gente lo ahorre nomás trate de ocuparlo bien pero dos meses más vamos a estar en las mismas entonces nosotros nos estamos preparando para eso y hemos ido es muy difícil el tema por ejemplo de buscar nuevos proveedores por este monopolio que hay y también tenemos el monopolio que está tan embogado los señores camioneros que también hay otro sector que bueno nosotros hemos tenido suerte porque tenemos unos amigos ahí conocidos y hemos hecho cosas pero si fuéramos por el mercado normal no tendría ningún sentido ir a comprar afuera porque no sé por el puro precio de transporte al tiro se se liquida la posibilidad no más de pensar de abastecerse afuera entonces ahí como hay que centrarse en la región y bueno tiene estas dos líneas pues estas dos líneas principalmente es potenciar la región a lo máximo comprar los productos que se producen aquí en la comuna en todas las comunas de la región a articular estos productores con los consumidores líneas directas pero sin intermediarios o sea simplemente sin intermediarios no pequeños intermediarios o mejores intermediarios o intermediarios buena onda no sin intermediarios como directo porque para qué es intermediario si nosotros uno de los gastos principales es intermediario entonces chao intermediario nada de media ni media tinta entonces ahí en ese proceso hemos estado logrando buenos precios ¿ya? y la gente de la RAP como igual participa en la escuela y también otra gente la RAP incluso es mucho más amplia porque es más es un tema bien transversal la alimentación entonces no es gente que está simplemente preocupada de la constitución sino que oye quiero para mi junta vecino o para mi organización poder optar a precios más baratos para nuestra gente entonces venga bienvenido mientras más somos mejor entonces hemos logrado precios por ejemplo compramos 100 kilos de harina esa fue una primera experiencia un camión lleno de harina y lo trajimos pudimos donar porque donamos bastantes sacos además compramos una harina de buena calidad apoyamos a productores locales campesinos de Theodore Schmidt entonces hicimos como tres cositas al mismo tiempo y ahí empezamos a dar cuenta oye tenemos harto poder con nuestra platita si la juntamos porque tú tenés 10 luquitas pero si la juntamos con 50 personas ya al tiro tenemos 50 luquitas entonces empezamos a darnos cuenta de esto y en ese camino estamos ya después realizamos unas compras a Santiago logramos una logística aprovecho de saludar a mi amigo Felipe Brussone ahí que él siempre bien apoya estas instancias como con su pequeña iniciativa de transporte ya entonces en esa instancia logramos comprar aceite de oliva y compramos también aceite maravilla aceite arroz en saco bueno también nos dimos cuenta que sin intermediario podríamos hasta el 50% más barato y una buena calidad y también le dábamos la plata a una persona por ejemplo el arroz lo compramos a una familia que tenía cuatro hijos y un compadre que tenía un club deportivo y quise pensar que le llegaron un montón de plata a él que nosotros debíamos destinar a Walmart nosotros le íbamos entregar como somos hay que despertar nosotros todos los días cuando vamos al supermercado le vamos dando plata a los mismos que nos están apretando entonces tampoco culpo a las personas porque no hay trabajos hechos claros constantes que permitan que la gente diga oye no voy a comprar acá no por ejemplo las ferias no tienen ni techo la feria de aquí de Valdivia la gente lleva 20 años luchando por un techo para la feria entonces cosas tan básicas que la rap tiene que ir investigando y descubriendo por ejemplo también descubrimos que yo soy anti-pinocho totalmente pero hay que reconocer cosas por ejemplo en el año 82 83 habían 250 mil hectáreas de lentejas plantadas acá en Chile y hoy hay con la concerta y todo ese proceso y con piñera y todo esto 20 mil siendo que la población del 80 a la 2020 ha aumentado entonces cómo va a disminuir de 200 y tantas mil hectáreas a 20 mil siendo que la población aumenta y siendo que es un país agrícola entonces son políticas neoliberales que hay que sacar de esto es una locura hay que terminar con ese neoliberalismo que todos estamos claros que es una esquizofrenia y que es una esquizofrenia con sentido con lógica para unos poquitos y eso no puede ser porque un país Chile es un país enorme y tiene que empezar a ver su gente y además que tiene una riqueza cultural con esta acumulación porque este capitalismo igual trae sus cosas buenas y malas obviamente muy malas que no son no se puede continuar porque son tan malas las cosas malas que las buenas se nublan pero por ejemplo este acceso acceso masivo a la tecnología un acceso masivo a la educación aunque sean educaciones malas que hay universidades que eran una casita y después hicieron un segundo piso se llamaba Juanita y la universidad 3 y empezó esto pero eso permitió igual que la gente empezara a educarse mucho más entonces ahora yo creo que el pueblo chileno está y la puebla chilena está muy capacitada para tomar el poder la juventud esta gente está muy capacitada estamos viendo este alcalde varios ejemplos pero por ejemplo ahí tiene a Jaude la transformación que ha hecho con muy pocos recursos porque Jaude tiene la mitad de recursos que la comuna de Valdía por ejemplo Recoleta y ahí tiene casi el doble de los habitantes entonces nosotros con el doble de presupuesto no hacemos ni la mitad de lo que hacen con padres ya con el tema de inmobiliaria popular farmacia popular universidad abierta la universidad abierta van un montón de profesionales de la mejor calidad de Latinoamérica incluso gente de otras comunas participa como como estudiante claro entonces todo ese proceso tenemos que darlo acá a nivel regional nosotros también estamos apuntando a lo político por ejemplo ahora estamos participando en esta red de cooperativas en la política de fomento ya nos están tomando el punto de vista porque no significa que nuestro punto de vista va a pesar pero sí es importante dejar claro que tenemos que terminar con esta porque nos están empujando a eso a la red de cooperativas nosotros estamos con el DAES con la institucionalidad y en este en este momento histórico siguen promocionando a ProChile en la red de cooperativas para que nosotros vinemos hacia el mercado exterior y exportemos y nos asociamos para exportar entonces no tienen ni siquiera la capacidad de entender que no se puede meter en el cooperativismo para transformarlo también ese espacio que tiene mil millones de personas en el mundo también transformarlo en neoliberal o sea son tan cada de palo que a la red de cooperativas tienen que exportalizarlas transformarla en exportación como a Pickup ya lo transformaron en eso que puede haber sido Chile el chileno consume miel consume muy poca miel no tiene acceso a la miel nosotros hicimos en la RAP hicimos una compra colectiva de miel a 3 lucas al kilo imagínate de Ulmo y de Multifrag pero precio que tiene que en el comercio se encuentra al doble del precio imagínate en algún supermercado cualquiera 6 mil pesos una línea de usurero de usurero intermediario que tenemos que también trabajar ahí todos los espacios de Chile están a través de intermediarios también lo vimos en la construcción por ejemplo cuando construye la casa pública la constructora el ingeniero hay un montón de cortes antes de la casa de subsidio que se lleva no sé el 60% de la plata y la casa ya te cuento 40 metros cuadrados entonces eso está en todos lados así es bueno es importante mencionar que que bueno este este tema de de la red de abastecimiento las cooperativas el trabajo colectivo de distintas agrupaciones da para mucho ojalá que podamos conversar Claudio contigo en otra oportunidad también para ahondar aún más sobre el trabajo que se realizan en estas distintas agrupaciones y colectivos que se generan a través de la necesidad de compartir experiencias y analizar también el contexto local en distintos ámbitos por cosas de tiempo vamos a tener que comenzar a cortar el programa del día de hoy pero desde ya quiero agradecer tu participación también agradecer al profesor Yerko Monge que hizo el nexo cierto entre nosotros para que podamos conversar contigo y conocer un poco sobre el trabajo que se realiza a través de la Escuela Popular de Formación Colectiva Los Ríos y también la red de abastecimiento popular desde ya te dejo invitado en una o dos semanas más para para poder seguir conversando sobre estas temáticas que sin duda están muy contingentes y también son muy necesarias de interiorizarse cierto a través de estos canales que ofrece la Universidad Austral tanto el Facebook de la radio Universidad Austral de Chile y también a través de la señal FM 90.1 quiero agradecerte desde ya entonces Claudio tu participación no sé si quieres mencionar algo más sí me gustaría decir que somos varias personas las que estamos en la red así que sería bueno que para la próxima también pudiera otra persona dar el punto de vista porque hay unos profesionales yo digo de lujo gente muy impresionante si nosotros pudiéramos juntar en plata mira si nos ponemos neoliberales así y empezamos oye el equipo cuánto cuesta nuestro equipo de trabajo oye al año no sé es un equipo que podría cambiar las cosas muy rápido si nosotros lo oiéramos así así que para la próxima para que podamos ser bien somos varias y varios los que estamos así que para que los convoque para la próxima así que un saludo a todos y todas y muchas gracias y con Yerco obviamente agradecer al compañero Yerco y el espacio también a ti y a Carolina la filosofía el humanismo la pedagogía es muy importante en estos tiempos si sobre todo lo que sacamos lo que sacamos en limpio de este tipo de conversaciones es de que hay mucho interés de distintos actores de la sociedad en querer cambiar como decía Claudio hace un rato lo que lo que lo que tenemos y mejorarlo ya sea con viendo el ejemplo por ejemplo de municipios como el de Recoleta que ha demostrado porque se genera mucha como política del miedo de que no esto no va a resultar de hecho decían muchos políticos que entregando el 10% de sus ahorros a las personas iba a haber un caos total que se iban a caer iba a caer la bolsa que iba a quedar la embarrada en el país y la verdad es que no pues está pasando todo lo contrario las economías se están reactivando y creo que hay que hacer cambios importantes y demostrar también con ejemplos como el de Recoleta o de Valparaíso cierto que acciones colectivas y también sustentables porque también hay que trabajar en eso sabemos que hay temas medioambientales a nivel global que son de mucha importancia y de mucha urgencia que hay que tratar y trabajar en pro de tener una vida sustentable para las futuras generaciones así que eso pues muchas gracias Claudio por esta entrevista desde ya quedamos conectados para una próxima oportunidad y como decías tú invitar a otras y otros actores de este y otros colectivos antes de finalizar el programa del día de hoy quiero mencionarles que como facultad de filosofía y humanidades estamos realizando el ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media de la facultad de filosofía y humanidades filosofía con jóvenes las preguntas de la filosofía desde el feminismo al COVID-19 todos los lunes del mes de agosto ya tuvimos una exitosa primera versión el lunes pasado y queremos invitarlos a participar de este de la sesión de este lunes hoy día 17 de agosto a eso de las 18 horas por nuestro por nuestro canal de youtube de la facultad de filosofía y humanidades que de qué se va a hablar el día de hoy la reflexión filosófica de la pandemia a cargo del profesor yerco manzano si usted quiere y usted es parte cierto de esa generación de enseñanza media que el día de hoy está muy interesada en conocer más de la filosofía puede meterse a nuestra página www.humanidades.uh.cl y inscribirse para participar de la clase en zoom o si no también revisar la página de youtube que tenemos como facultad de filosofía y humanidades finalmente mencionarles que también tenemos un seminario muy muy interesante para este 20 este jueves 20 de agosto a eso de las 17 horas por el por zoom este seminario lleva por nombre seminario sobre la universidad cambios persistencias y desafíos actuales de la universidad donde va a exponer el el profesor carlos atman susan tarnar el profesor también yanko gonzález y por supuesto también el profesor fabián almonacid usted puede encontrar información sobre este seminario sobre su inscripción y participación por zoom y facebook live de la facultad de filosofía y humanidades en nuestra web www.humanidades.watch.cl también encuentra este y otras informaciones en nuestra página de instagram arroba humanidades guión bajo watch quiero agradecer por supuesto la buena onda y también la buena disposición de todo el equipo de radio watch quienes nos colaboran por supuesto cada lunes en una nueva sesión y versión del programa corriente alterna me despido por el día de hoy nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana chao chao se nos acabó el tiempo pero no olvides que puedes escuchar un nuevo capítulo de corriente alterna todos los lunes a las 10 de la mañana por la 90.1 radio watch actualidad comunidad cultura artes medio ambiente y opinión escuchaste corriente alterna un programa de coordinación de vinculación con el medio de la facultad de filosofía y humanidades la universidad austral de la universidad y運